Hola a todos y todas, hoy os vengo con una nueva entrega de crítica a youtubers, en este caso va a ser el canal Secretos de Feria Os dejaré el link aquí abajo si me acuerdo, si no nada, ponéis en la barra de herramientas de youtube Secretos de Feria Separado y os va a aparecer Deciros que es una chica española, que tiene en torno a 20.100 suscriptores, quizá unos poquitos más, creo que está llegando a los 20.200 más o menos Suele subir 2-3 vídeos por semana, también más o menos, si me veis mirad es que lo tengo aquí apuntado todo Suele subir vídeos de productos determinados, que son los que más me gustan Suele hacer también de compras semanales, que no incluye solo productos de belleza y de moda, sino también muchas veces de comida o de bebida Lo cual está muy bien original porque nos saca novedades o cosas que a ella y a su familia realmente les ha gustado muchísimo También ser viejos de moda, de cosméticos o de belleza Hacerle vídeo de productos, lo cual está genial porque si tú quieres saber la opinión de otros youtubers de un producto en concreto Porque no sabes si comprarte o no, está genial Además hace una opinión, evidentemente basada en ella misma y en su experiencia, pero muy objetiva Y una cosa que me ha gustado mucho de ella es que suele nombrar a muchas suscriptoras o youtubers en su canal Ya sea porque le han recomendado cosas, porque le han llegado cosas, lo que sea, suele nombrar mucho Y también suele contestar a todos los comentarios, a ver si le dices muy buen vídeo, evidentemente no te va a contestar Pero a comentarios que le envíe de recomendaciones o cosas a mejorar, es una youtuber que te va a contestar Lo cual me parece muy bien, ya que para tener más de 20.000 suscriptores, 20.000, sí, 20.000 Es una cosa que cuesta muchísimo, yo lo sé porque tengo poquitos más de 100 Y me suele costaría a mí contestar, con lo cual no me quiero imaginar a alguien que tenga de 20.000 suscriptores Quizás lo que no me gusta de su canal son algún tipo de vídeos Pero porque no me suele gustar, tipo de tag mis labiales favoritos O cosas así cuando hablas solo de maquillaje, pero porque a mí no me gusta que se centren solo en maquillaje Pero bueno, quitando esto, es una youtuber que me encanta, que os recomiendo Y que espero que paséis a verla Y bueno, si pasáis a verla en un vídeo, le digáis que vais de mi parte porque os la recomendé Y bueno, como siempre, pues que espero que os haya gustado el vídeo Que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal Y que lo compartáis en todas vuestras redes sociales